Háblame Antes de que sea muy tarde Cuando el sudor ya se marche Háblame fuego y pecado Pero háblame Que tan sensual cuando lo haces Pues si tu voz me llevasse Siempre dándome el paso Anda y háblame Para que en cada palabra Mi piel se rinda y te habla Solo a tu voz te hace caso Cuando tú me hablas Háblame Dime esas cosas tan tuyas Que me seducen y arrullan Que me desnudan el alma Háblame Que es mi pasión, se hace odio Y el deshonor sin sentido Desequilibran las ganas Pero háblame Que tan sensual cuando lo haces Pues si tu voz me llevasse Siempre dándome el paso Anda y háblame Para que en cada palabra Mi piel se rinda y te habla Solo a tu voz te hace caso Cuando tú me hablas Háblame 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 que es tan sensual Cuando lo haces Pero háblame Siempre dictándome el paso Pero háblame 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 Y haz que se rinda Toda mi piel Pero háblame Que me arrulles Tus encantos De mujer Háblame Háblame Dime esas cosas Que son tan tuyas Pero háblame Dime que tú a mí me quieres Me grita chula Háblame No te vayas de mi lado Quédate aquí Pero háblame Tú sabes que tú eres siempre Para mí Dime que tú a mí me quieres Dímelo Pero háblame Dime que tú a mí me aborras Repítelo Háblame Sabes que yo a ti te quiero Y no lo niego Pero háblame No te pongas con tus cosas Y dame un beso Háblame Un beso que a mí me llegue Al corazón Pero háblame No lo niegues Chila linda Bríndamelo Háblame Siempre sabes que te quiero Tú lo sabes Pero háblame Dame tu calor cariño Que no es mi tarde Ay cariño Háblame Estuda mi alma Háblame Con tu amor tan dulce Háblame Tan como tú sabes Háblame Y repítelo Háblame Dame tu cariño Háblame Cuando tú me hablas Háblame Dictándome el paso Háblame No te vayas de mi lado Háblame Por favor Llénate aquí Háblame Y tú sabes que te quiero Háblame Siempre serás para mí Háblame Para que tú sepas Háblame Que siempre yo te querré Háblame Tú sabes que yo te quiero Háblame Que por ti yo moriré Háblame 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 Gracias por ver el video.